La verdad es que es muy importante que la gente pueda confiar en mí, trataré de hacer lo que vengo haciendo y mucho mejor, sabiendo que ahora nos toca cosas muy importantes y necesitamos de todo y que en este momento la gente confia en mí, la verdad es que es muy importante para mi carrera y trataré de volverlo con mucha gente. Yo trabajo como la negociación.